hola muy buenas bienvenidos y bienvenidas de nuevo en cinco minutos roll hoy traemos una nueva reseña en esta ocasión una reseña para el anillo único concretamente para el suplemento que habla sobre el ribben del suplemento incluido en la pantalla de esta segunda edición del anillo único publicado en castellano y catalán por debir y de la cual no vamos a hablar prácticamente de la pantalla en físico digamos por ejemplo pues es una pantalla con una ilustración espectacular y con tablas y referencias muy útiles para el director de juego pero acompañando a esta pantalla viene un suplemento que es el que vamos a tratar en esta reseña que está totalmente enfocado a ribben del a la casa del ron y bueno es un suplemento comedido unas 16 páginas aunque realmente no es exactamente así porque si descuentas una que es una ilustración completa si descuentas la portada los créditos y alguna cosita más se te quedan menos páginas en suplemento cortito donde se nos describe más o menos esta localización y donde además nos incluyen reglas para poder llevar en juego los altos elfos de ribben de que no venían en el libro básico como podéis imaginar entonces si ya vais viendo que las dos primeras páginas las ocupa esta ilustración y los créditos así que como he dicho realmente empieza esto en menos páginas vale nos empieza a hablar de ribben del nos da un una pequeña introducción vale de ribben del del valle escondido la última morada de cómo llegar hasta aquí de hecho incluso nos explican reglas que tenemos a tener en cuenta si no hemos estado nunca en ribben del o si uno de nuestros personajes jugadores es un elfo tiene ciertos bonificadores o penalizadores también nos dice que a no ser que te quieran recibir en ribben del muy probable que ni siquiera la encuentres vale y no se explica bueno nos trae un un mapa a color donde podemos ver las distintas localizaciones y luego uno más en detalle de lo que es la casa de el ron vale donde están los distintos salones donde se hizo el concilio el famoso concilio de el ron vale nos trae también alguna regla porque ribben del es un lugar que nos dicen que es un lugar perfecto para utilizarlo como refugio para nuestra compañía y para hacer lo que vienen siendo las fases de comunidad o la fase de comunidad de jule pues así entonces una de las acciones que hay la fase de comunidad es la acción de componer nuevas canciones para que tengas más canciones en tu repertorio las canciones tienen ciertos beneficios mecánicos dependiendo de cuando se utilicen vale pues nos dice que en el salón del fuego o la sala del fuego si componemos alguna canción cuando la interpretemos sumará un dado más vale porque representa que aquí en este sitio nos hemos inspirado por el pueblo élfico por la magia que hay en este sitio y nuestras canciones pues aparte de ser más inspiradoras son más bellas luego nos habla después de esto como son las gentes de rivendel y nos menciona algunos personajes importantes como pueden ser el ron nos habla de el ron como mecenas nos habla de arwen arwen hundomiel su hija que acabó casándose con aragorn hijo de arwen hundomiel su hija que acabó casándose con aragorn y bueno nos trae también una regla que me parece muy interesante en la que nos habla de que la primera vez que un mortal vea arwen recuperas un punto de esperanza o si eres un elfo puedes convertir una cicatriz además de esto puedes convertir una cicatriz de la sombra en un punto de sombra representa que arwen es tan bella que su belleza te esperanza y te deja anonadado entonces hace que es como si te iluminara cierta luz que borra las sombras luego tenemos a eladan y elrogir que son los hijos gemelos de elron tenemos a erestor un alto consejero de de elron perdón se me ha ido ahora el nombre por un momento vale digamos un poco así como su mano derecha tenemos también a glorfindel que está también por aquí seguramente os suene si habéis visto la serie de los anillos del poder o si sois conocedores del mundo de tolkien pero bueno tenemos también por aquí a glorfindel discurriendo por rivendel nos habla también por cierto del mirubor es una bebida que puede hacer erestor y que tiene por lo visto puede hacer distintos tipos pero elron puede regalarle a la compañía si lo cree conveniente o si estáis digamos agraciados con elron con dos viales digamos con dos tipos perdón uno es el mirubor cordial de viaje y el otro es el mirubor tónico medicinal vale uno es para que te cures más fácil y el otro es para sumar un dado en las tiradas de viaje como os digo aquí hay otra ilustración que me parece también espectacular como todas las ilustraciones todo el arte de esta nueva edición me parece genial este juego me tiene totalmente enamorado y tengo muchísimas ganas de dirigir este juego dirigirlo más pero bueno como ya os decía es una ilustración que se come otra página vale por lo tanto ir descontando páginas para saber cuántas hay realmente y aquí ya nos trae a los altos elfos de rivendel con sus como personajes jugables vale con sus características sus atributos tienen una cosa el dolor persistente un rasgo que bajo mi inexperiencia digamos como jugador del anillo único tengo la sensación de que los altos elfos de rivendel son bastante poderosos dentro del juego ya dentro de la mitación lo son pero tienen una contrapartida y es el dolor persistente porque un alto elfo nunca olvida la marca de la sombra que deja en su espíritu esto significa que otros personajes pueden eliminar los puntos de sombra con más facilidad de lo que lo hacen los altos elfos de rivendel que solamente pueden hacerlo en la fase de comunidad de jule la fase de comunidad de jule es la que se digamos sería como una especie como de navidades fit de año vale es una que tiene solamente lugar una vez al año es en invierno y es donde se cambia el año así que como podéis ver es bastante más difícil porque además quiero recordar ahora hablo un poco de oídas pero quiero recordar que se juega una fase de jule cada tres fases normales si no me equivoco yo ahora pero bueno nos traen sugerencias de nombres tanto para varón como para mujer vale me he pasado una página y aquí nos traen virtudes que podemos escoger de los altos elfos pero nos dicen que podemos escoger también la de los elfos de Lindon o sea que no es que tengamos solamente estas sino que tenemos las de los elfos de Lindon y además estas que me han parecido muy muy interesantes la verdad de aquí es lo que os digo de que son muy poderosos estos elfos de la verdad se ha dicho tienen alguna el talento de los Eldar por ejemplo o el poder de los primer nacidos me parecen muy brutales estas habilidades y si me permití lo también porque voy a hacer igualmente voy a voy a abrir el el pdf del manual básico y voy a hacer una rápida comparativa me parece interesante de verla la encuentro claro aquí culturas elfos de Lindon entre los elfos de Lindon que son los otros únicos elfos que tenemos en esta edición que son los elfos que venían en el libro básico como os he dicho y voy a intentar hacer una rápida comparación entre unos y otros para ver que realmente lo diferencia lo diferente perdón entre unas y otras a ver lo puedo poner perdón esto lo tenía que tener puesto antes lo sé pero se me ha olvidado hacerlo me he acordado ahora vale aquí tendríamos los elfos de Lindon y los altos elfos de Rivender vale elfos de Lindon es lo que nos traen tienen como bendición cultural la habilidad elfica que si no estás desanimado puedes gastar un punto de esperanza para conseguir un éxito mágico en una tirada de habilidad mientras que la bendición cultural de los altos elfos de Rivender es la sabiduría de los elfos que puedes gastar un punto de esperanza para conseguir un éxito mágico en una tirada de habilidad pero además puedes sumar un punto a un atributo de tu elección como veis es algo mejor que la otra estos elfos no tienen la el dolor persistente pero sí que tienen la larga derrota que es más o menos parecido sí que te permite que tú elimines sombra en la fase de comunidad pero solo puedes hacer un punto solo puedes eliminar un punto en la fase de comunidad no te habla de la fase de Yule no sé si allí podrás hacerlo normal o también se lo puedes eliminar un punto el nivel de vida es frugal mientras que el de los elfos de Rivender es próspero ya las tiradas de atributos pues cada una tiene las suyas diferentes aunque no sé si son diferentes 4, 3, 7, 5, 3, 6 yo creo que no 4, 4, 6, 5, 4, 5, 6, 6 no son exactamente iguales y las estadísticas derivadas en los elfos de Lindon son fuerza más 20 corazón más 8 y mente más 12 mientras que los de Rivendell es fuerza más 22 corazón más 6 mente más 12 son más fuertes tienen un poco menos de corazón y la misma perdón tienen más aguante quería decir un poco menos de esperanza y la misma parada de puntuación base luego ahí ya le sumas tú tu fuerza, corazón y mente pero puntuación base es esa luego tenemos toda esta serie de habilidades como habilidades que podemos elegir favorecidas son alerta y curar cosa que comparten ah no que estos son los elfos perdón cosa que los elfos de Lindon tienen la opción de cantar y saber como habilidades favorecidas y luego los elfos de Lindon tienen competencias en combate con arcos o lanzas y una más a elegir mientras que los de Rivendell tienen en lanzas o espada más una a elegir luego tienen sus raicos distintivos cada uno son los suyos algunos se comparten otros no y luego en idiomas hablan el Sindarin y los otros sí que hablan el Sindarin pero también utilizan el Kuendia como en actos ceremoniales o cuando cantan y cosas así un poco esas son las diferencias entre uno y otro como obviamente tienen similitudes son elfos igualmente no serían como los elfos más yo creo de los bosques y los otros altos elfos pero bueno son elfos al fin y al cabo son cosas como veis parecidas bajo mi punto de vista creo que los elfos de Rivendell son un poquito más poderosos de los elfos normales del libro básico y como podéis ver sus características son parecidas aunque con ligeras modificaciones en cuanto a eliminar la sombra o en cuanto a poder recibir un éxito mágico y las competencias de combate son aquí donde hay un poquito más ese cambio en que unos están más especializados en usar arcos y los otros son más del cuerpo a cuerpo en lanzas o espadas también los elfos de Rivendell son más sanadores mientras que los otros no lo son tanto pero bueno esto es un poco la diferencia las mayores diferencias entre unos y otros y ahora centrándonos un poquito en el contenido de lo que trae a mí personalmente me parece espacio sí que es cierto que es un suplemento que viene acompañado de la pantalla es algo que está siendo muy común un poco la pantalla siempre es aquello que menos se vende y más con el rol online con esto como que te medio obligan a que lo compres o si no que compres la versión digital de esto es otra opción y hace que los jugadores se lo tengan que comprar también por el hecho de poder tener estas dos páginas que nos habla de cómo son los altos elfos de Rivendell bueno tres es suficiente como para comprarlo realmente si compráis el pdf entre todos creo que os sale a cuenta os sale más a cuenta o si el master ya lo tiene pues que os pase estas hojas si tiene la pantalla en físico y tal la pantalla sí que puede ser muy útil en mesa vale eso no es indiscutible vale y el suplemento es interesante eso sí trae pnj trae información sobre el sitio y trae las reglas para tener a el ron como mecenas pero personalmente encuentro a faltar alguna semilla de aventura alguna cosita más que me dé que me dé algo para poder utilizar como director de juego porque sí te puedo describir muy bien cómo es Rivendell cómo es la casa de el ron te puedo describir a tres o cuatro personajes importantes e inventarme el resto pero luego cuando qué es lo que me lleva a venir aquí a que mis personajes o mis jugadores decidan venir aquí más allá de que ellos haciendo metarroll conozcan la casa de el ron y luego una vez que están aquí qué cosas les puede pedir el ron a cambio de sus favores me falta alguna semilla de aventura ahora sí que te viene un poco la explicación de lo que le pasó a la mujer de el ron de lo que hicieron sus hijos gemelos y de que son más aventureros y te dice que bueno que hay algunos sobre todo jóvenes que siguen el camino de el adán y el roger y salen de aventura pero te dice por aquí que los planes de el ron son proteger la tierra preservar el legado de las edades anteriores y tal pero no sé como que me falta algo no sabría muy bien explicar el qué bueno sí semillas de aventura sí que se habría aplicar semillas de aventura pero me falta eso me falta algo más de contenido y quizás explicar algo más los alrededores o peligros que te puedas encontrar de camino a la casa de el ron vale cosas que porque sí que te dice por ejemplo que tú tienes que hacer una tirada para encontrar el camino y que si la fallas te pierdes y estás un día por cada fallo estás un día caminando por esa zona pero no tienes ninguna tabla ni nada que te esté diciendo qué es lo que te vas a encontrar por los alrededores estaría guay que te encontraras cosas sabes que te dijeran pues yo quisiera que tengas la posibilidad de encontrarte con algún elfo que te pueda guiar que tengas encuentros con seres que puedan estar cerca no sé cualquier otra cosa que ayude al máster a crear ese contenido alrededor de la casa de el ron y luego ganchos de aventura o semillas o lo que fuera de cosas que puede pedirte el ron a cambio de que tú le pidas cosas o que tú le pidas favores son cosas que que me gustaría que hubieran incluido y que realmente no hubieran hecho que el suplemento fuera mucho más grande y que como podéis ver se podía utilizar más materia o sea se podía utilizar más espacio o mejor el espacio para añadir ese contenido tampoco hubiera sido algo mucho más grande luego me parece que no lo he dicho pero el suplemento es un suplemento como podéis imaginar en grapa vale en tapa blanda obviamente en A4 que sigue un poco la línea de los otros suplementos pero bueno sí que es cierto que os va a quedar un poco pequeñín en la estantería y suele ser el tipo que se ha robado hasta pero bueno no sé viendo la calidad de las otras cosas que he estado leyendo del anillo único esperaba que encontrara algo más en este suplemento me ha dejado un poco frío eso es todo porque ya creo que me estoy repitiendo y creo que ya sabéis mi opinión creo que ya habéis podido ver un poquito más en detalle que trae el suplemento de Riven del anillo único y ahora pues ya vosotros decid si os vale la pena comprarlo en versión digital o en versión física o o si con uno en vuestra mesa hacéis suficiente o si cada jugador se lo debería de comprar ya es decisión vuestra vale bajo mi mi punto de vista la pantalla sigue siendo ese suplemento que se va a comprar en el máster y no sé dejadme en los comentarios si creéis que estoy totalmente equivocado con lo que he dicho o si vosotros también esperabais algo más de contenido relacionado con Riven y también habéis encontrado a faltar este contenido que yo destacaba así que nada más que decir muchas gracias por haber visto este vídeo si os ha gustado dadle un like suscribíos activad la campanita para que os avise de todo lo que vamos a de todo lo que estamos publicando si queréis ver algo más de contenido del juego tenemos la reseña del libro básico y tenemos la reseña de la caja de inicio o sea por el genial love psycho y además estamos jugando en el canal las aventuras de la caja de inicio momento con intención de que en el futuro pero que no muy lejano dirigir una campaña propia de del anillo único o bien una de las la que ha publicado digamos Fialik eso ya ya se verá y por último antes de que se me olvide deciros que si queréis conseguir este suplemento o cualquier otro suplemento de el anillo único o de cualquier otro juego de rol os recomendamos nuestra tienda patrocinadora badarrol.com en la cual os dejaré el enlace en la caja de descripción el enlace directo a este producto pero bueno desde ahí podéis observar y comprobar todo el catálogo y nada más que deciros muchas gracias por haber visto este vídeo y hasta la próxima adiós